La cita finalizaba el domingo con tres pruebas que venían a sumarse a otras tantas celebradas durante la jornada del sábado en un área de regata que a ratos parecía un campo de batallas. En ese día, los roles y la traumática subida y bajada del viento en un mismo tramo complicaba el complejo de venir de una flota exigente y extremadamente igualada, lo que se traducía en compromisos llevados al límite y maniobras que llevaban al descontrol en algunos casos. Lejos de ser fácil, el barco conducido por Paez necesitó de la segunda jornada para ganar ya que el primer asalto finalizaba con tres barcos metidos en tres puntos y encabeza los de Basadone a creedor de dos victorias y un segundo puesto, seguidos a uno y a dos puntos por Marbella Team. Y los de Villar, ganadores de la manga del sábado, que mejoraba un tercer y un cuarto lugar provisional. En el quinto puesto a solo dos puntos del PF Team finalizaba el barco puerto de Soto Grande de Tomás Puerta, seguido también muy de cerca por la embarcación escota 1985 de Horacio Cardelli del Real Club Marítimo de Soto Grande. En la general provisional con diez pruebas ya celebradas, Marbella Team aumenta su liderato a diez puntos sobre gesta Real Estate y la siguiente cita será la última del año, se celebrará el fin de semana del 2 al 3 de diciembre.